Oración del Salmo 91 Oración poderosa y fuerte Oración del Salmo 91 Oración del Salmo 91 Oración del Salmo 91 El Señor da cobillo a todos los que lo buscan de corazón A todos los que enfrentan las aflicciones del mundo Porque no estamos libres de estos momentos tristes y dolorosos Aquí en la tierra Todos nos enfrentamos en algún momento de nuestra existencia A situaciones que nos provocan tanta tristeza y dolor Que nos agobian mucho Para refugiarmos en Dios Que tengamos plena confianza en el Señor Tengo libre albedrío La libertad de tomar mis decisiones Tú eres mi refugio Mi fortaleza El Dios en quien confío Solo Él puede librarte de las trampas del cazador Y de mortíferas plagas Pues te cubrirá con sus plumas Y bajo sus alas No tendrás que abrir bien los ojos Para ver a los impios No tendrás que abrir bien los ojos Aplastarás al león Y a la víbora Ollarás fieras y serpientes Yo libraré Porque Él se acorre a mí Lo protegeré Porque reconoce mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré con Él en momentos de angustia Lo libraré Y lo llenaré de honores Lo colmaré con muchos años de vida Y le haré gozar De mi salvación Y le haré gozar